que tal amigos de youtube nos encontramos en ucraft gente que tal como han estado todos sean bienvenidos al mundo gominola porque ando con mi super alitas de paloma no de mariposas como han estado gente como han estado ya yo he estado como les comenté en el último episodio de ucraft estado muy 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 viciado a yucra pero muy que pasó aquí que pasó aquí muy pero muy 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 viciado a yucra gente demasiadísimo diría yo a ver cómo va esto 8 horas me quedan aquí muy bien excelente esto cómo va bien cargado excelente gente como pueden ver tengo súper hiper mega velocidad tengo súper hiper mega velocidad pues hoy les voy a mostrar más cositas de yucra gente espero que disfruten este episodio como disfrutarán el episodio anterior que les gustó muchísimo y por eso dije bueno como la gente esté en el plan con con yucra pues le voy a traer más yucra porque la gente está buscando yucra pues entonces vamos a darle con todo a yucra y más que yo estaba muy 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 viciado con las máquinas pues dije voy a caerle a yucra bueno gente que he hecho que no he hecho que estoy haciendo que voy a hacer pues primero estoy en el plan de arreglarme la armadura si pueden ver si pueden ver mi armadura esta la acabo de reparar ahorita pero reparar esta me dicen que tengo más de 32 creo necesito y los zapatitos no voy a poder cuánto entonces estado ahorita en eso y hoy vamos a tratar de trabajar con lo que es la cuají la cuají porque creo que me estoy quedando sin iron creo si sin iron sin iron me estado quedando y voy a tenerle que caer al iron gente vamos a tener que caer el iron porque nos estamos quedando sin iron porque estaba haciendo varias cositas ya le voy a mostrar algo que tengo por aquí super mega pro que ya 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 lo termine hoy vamos a hoy voy a mostrar las cosas y posiblemente empecemos el proyecto quarry ok empecemos el proyecto de quarry y mostrar algunas cositas algún avance que he estado haciendo ya me dice se acuerdan que en el episodio anterior les mostré que me quería hacer lo que era la el generador no el generador bueno el mi granja de enderpearl mi granja de enderpearl con enderman no con spawner de enderman pues en eso ya me la hice ya se lo voy a mostrar solo lo que quiero es por lo menos llegar al nivel ahorita 35 36 por ahí para poderme para poder no voy a ganar 30 31 vamos a seguir agarrando acá aquí me ha mantenido así es fácil agarrar experiencia realmente aquí pero creo que tengo más experiencia en otro lado perdón no iba a trabajar iba a traerle lo que era liquid xp pero como en el episodio de del server de mods que llevo en mi server en mi server de mods subir liquid xp entonces dije no para que lo va a mostrar lo mismo a la gente me lo muestro otras cosillas y las cosas que ha avanzado no más que todo en máquinas aquí y en mi server cosas así varias no eso lo que va a estar haciendo para no aburrirlos no aburrirlos y traerle lo mismo lo mismo no lo mismo entonces como les comentaba este en el episodio les comentaba y les decía de que de que este el mod de ender ego para mí tiene una gran similitud a termal expansión muchísimo muchísimo hasta alguna mejora y algunas todavía le falta considero que le falta algunas cosas al enderío pero tiene mucha similitud mucha similitud y algunas cosas mejores incluso porque termal expansión no tiene el farming no tiene el farming no tiene esto este es esto crean de almacenaje esto 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 puede hacer energía que da miedo no tiene esto tampoco que esto lo puede mostrar hoy voy a mostrar cómo funciona esto que está súper 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 guay súper mega op bueno creo que llegamos a los 35 vamos a ver cuánto ocupamos no cuánto ya saben que diamante también me está haciendo falta tengo que ir a pegar una miradita ahí a la capa 10 que ha andado minando la capa 10 miren miren cuánto me queda ya de diamante me quedan muy poquitos muy poquito diamantes y no quiero ya gastarlo todo no vernos aquí ok vamos a ponerlo acá y cuánto me dice 136 por dios santo es que miren cómo anda comando ya andan de muy poquito golpe y bueno 36 quiero 36 acá y si le damos uno más no no cómo es eso por dios 38 ahora sea bárbaro gente no sea barba no quiero que se me rompan bueno llegan a punto a punto de romper de romperse ya me dice esto terma dura como pueden ver mirando esta armadura que se llama dar la armadura de tarca aquí no vamos a mostrar aquí unas cositas se llama dark de estos cinco esta armadura porque esta madura es fácil de craftear simplemente haces esto acuérdese que el peso anterior estamos hablando del enderío y hablamos del aloe smelter simplemente tiene que meter en el aloe smelter lo que es iron cobaltas y lo que es oxidiana y te y te da este ingot con esto te hace esto pero para poderte hacer esto por decir ponerle energía a esto miren lo que dice acá para para hacerle no aquí para hacer el abri a esto dice que necesito craftearme un vibran cristal y necesito el nivel por lo menos nivel 20 ok esto el nivel 20 voy a ver si les muestro eso hoy voy a mostrar eso hoy acerca de esta armadura bueno el vibran vamos a ver el vibran si tenemos yo creo que tenemos ahí hecho no cristal voy a poner crist este 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 ok esmeralda tenemos si es que no hay ningún problema ok necesitamos si creo que si tenemos aquí no tenemos ah pero tenemos aquí son ocho las que necesitamos aquí está ocho y una de esta ok entonces haciendo esto aquí ok lo ponemos acá y nos da el vibran cristal ahora vamos a sacarlo o ya llámalo ah clásico ya lo tengo a no 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 lo tengo 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 porque no lo tengo si no lo tengo yo o sea yo ya sé yo no pero necesito nivel 20 pues vamos a sacar el nivel 20 acá es el único problema que necesita mucha experiencia realmente que necesita mucha experiencia en un ámbil por eso por eso bueno hoy lo voy a lo vamos a hacer manual pero por eso les voy a mostrar ya el sistema que voy a trazar eso fuera de cámara lo que es el sistema de el liquid xp ustedes saben que el liquid xp con ya con el generador de de enderpress que tengo con ese montón de enderpress que tengo bueno de los mocos spawners que tengo de enderman producen mucha mucha este xp entonces con todo ese xp que tenemos voy a a ver si si la este si la si la utilizamos para tenerla y no para poderlo hacer unas cositas bien guay ya verán ya verán ya verán ya verán que podría probar saben para no estar viniendo en este plan me llama la atención quisiera probarlo necesito un nivel 20 por lo menos vamos a llegar al nivel 20 aquí creo que llegamos al nivel 20 si ok vamos al ámbil y en el ámbil colocamos esto acá más esto acá y a esto ya puede agarrar energía como pueden ver dice que tengo cero de energía si yo le doy energía de esto ok bueno y ahora tengo que hacerme un basic capacitator y nivel 10 por lo menos no llevo a nivel 10 aquí con esto llevo a nivel 10 no llevo a nivel 10 así que llegue a nivel 10 ahora dice que necesito un basic capacitator tengo basic capacitator estaba trabajando muchísimo fuera de cámara con haciéndome los capaciteros que yo sé que se necesitan hacer mucho para las máquinas que estaba trabajando tengo basic capacitero este es fácil de hacer simplemente lo pones acá y esto acá y ya tenemos el siguiente ahora para las el siguiente abrir de esto dice que necesitamos el doble capacitator y nivel 20 ok esto ya no lo vamos a hacer esto lo podemos hacer ya fuera de cámara mejor ok pero saben que le fuera hecho el abre y mejor a las botas por qué porque las botas ya les mostrarán como trago dark dark aquí miren los aplos de los pantalones que yo es lo que ayudando ya puesto dice que me dan más 3 de velocidad cuando ya le hago todos los abre o le hago todas las mejoras cuando hago todas las mejoras elementos todos los capaciteros y todo eso viene la mejora que me dice que me incrementa la velocidad la velocidad de movimiento si ustedes pueden ver acá miren tengo mucha velocidad de movimiento ok entonces aquí y las botas las botas que lo que dan dice que me da el salto número 3 ok y me da absorción de daño y todo ese rollo ahora ya con el capacitator y todo eso esto que tenemos aquí ya lo podemos cargar con el vibran y no sé qué vayan a ya podemos esto cargarlo acá ok se carga muy bien ok ya una vez cargado como pueden ver dice que tenemos el nivel cuando ya cargado nos da el nivel de protección como que tuviéramos la armadura de este de diamantes ok bien para que lo sepan para que lo sepan muy bien bueno vamos a poner esto por aquí muy bien ahora le voy a mostrar ya mi granja de bueno primero voy a mostrar lo que es mi energía de donde la estoy sacando estoy sacando toda mi energía de acá ok de aquí no tengo no ando piedra no ando piedra no ando piedra pero puedo agarrar piedra de esta manera gente a ver a ver a ver que está pasando por aquí que está pasando por aquí que está pasando por allá a ver vamos a ver si puedo a ver si puedo si puedo llegar cuál es el de las piedras por aquí este no es este vamos a ver no 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 llego gente no llego es este ahí está jajaja 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 ya le voy a mostrar algo ya le voy a mostrar algunas cositas bueno por aquí abajo tengo hecho esta vaina me hice ya me hice lo que es el dimensional transfer no dimensional trans saber se craftea de esta manera haciendo un octavio capacitario se acuerdan los capacitarios que le dije que iban a ser básicos no bien oxidiana 4 oxidiana necesitamos los vibran aloy que ya saben cómo se craftea esto lo pueden ver en la episodio anterior les mostré cómo se craftea todo este rollo un diamante y lo que es una ojo de enderman no y nos da uno de esto este man es como que fuera este man es como que fuera un como que se llama este de thermal expansion el testrack el testrack el testrack de thermal expansion aquí tu puedes crear digamos yo tengo creado acá un para recibir para enviar yo me tengo esto tengo pues una pump tengo pues una pump en mi allá en el nether tengo pues una pump una ender pump la tengo puesta allá y me creé esta frecuencia ok me creé esto y le puse aquí cracker lava no y la que uno puede escoger si la quiere pública la quiere privada ok privada que la poco de privada o pública no entonces y uno puede escoger acá si quieres que sea fluido si quieres que reciba o envíe si quieres que sea power que envíe poder o reciba poder no pueden ver mira ok y también este acá este que reciba o envíe ítems e igualito que el testrack pero lo único que este necesita energía bueno ahí está y también igual lo puedes activar correcto esto igual que el testrack igualito entonces tengo uno allá y uno aquí tengo me hice un montón de generadores esto por eso me quedé sin iron me hace falta iron por eso y por eso y le puse lo que son las conduites no las conduites no como se llaman estas las fluidac son fáciles de hacer esta acuérdate que esto ya lo hicimos en el episodio anterior y esto es fácil simplemente con arena lo metes al alloy smelter y te da esto muy bien lo que me gustó de esto gente lo que me gusta de de los cables de enderio les aclaro algo que aquí aunque parezca mentira en este bloque hay dos cables está el cable de corriente como pueden ver este este de abajito es el cable de corriente y el de arriba es el cable de 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 liquid de liquid no como pueden ver miren dice liquid fluid fluid perdón de fluidos y conduit y dice de energy lo ven y cuando yo doy clic derecho aquí puedo dar clic derecho aquí en esto yo le puedo decir acá si quiero ver aquí lo que es el de energía o lo quiero el de fluidos no y le puedo decir si entra o sale o no entonces en el mismo espacio podemos poner dos cables eso es lo que me gustan los cables de enderio me gusta muchísimo ya y eso que me dice los más baratos ok de los más baratos los de fluidos me dice un poquito los medio caros los de energy conduit ok bien entonces tengo este sistema acá esto tengo unos cables por ahí abajo y y los puse esos cables los tengo puesto hacia es clásico a ver así acá aquí ok ay perdón gente acá ve que me dice esto que me quiero hacer otros más acá de esto pero he tardado hacer esto gente no queran un poco atradito estar haciendo esto entonces pero miren cuando tengo almacenaje 40 millones de rf gente almacenado acá me dice esta de enderpearl tengo este sistema de enderpearl que no le he estado metiendo ahorita no le he estado metiendo enderpearl ni nada porque solo con la de lava suficiente con la de lava y y siguiente pues ya me dice gente acá lo que es el generador de enderman ok el generador de enderman lo tengo ok miren ahí van cayendo ahí van cayendo y ok y las enderpearl vienen acá no hay ningún cable miren esto esta full esta full miren ya esto se me va a llenar lo tengo acá esto lo tengo como le digo esto lo tengo linkeado esto está linkeado hacia aquí abajo hacia aquí vamos para allá ok aquí acá vamos para ver miren lo tenemos linkeado hacia acá la enderpearl uff mira que hay unas enderpearls que se quedaron aquí arriba cuando caen entonces la enderpearls que vienen a dar aquí ok y las teletransporta allá ok ahí está la enderpearls que están viniendo a dar aquí ok miren me dice esto esto me tardé mucho en hacer esto y ahora si hacemos esto por acá subimos no 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 aquí aquí vamos a subir aquí ya ok subimos a lo pero bueno tenemos eso aquí y miren y eso está produciendo muchísimas enderpearls pero muchísimas enderpearls que tenemos para tirar para arriba enderpearls que tenemos para tirar para arriba también ya me hice el sistema de soaring el sistema de acomodamiento automático acá abajo tengo ya tengo puesto ya mi mi como se llama este el transfer node transfer node ahí está abajo como pueden ver y le tengo los array que son la velocidad y los de stack que me saque stack por stack y los cables las pipes van por atrás primero pasan por aquí baja baja no viene aquí baja por aquí baja por aquí y viene aquí y aquí vienen a dar las cosas que que no encuentran pero ya lo tengo más o menos me falta como dar un poquitín más acá digamos aquí poner comida aquí poner la comida realmente y aquí poner otras cosas entonces este es el sistema que tengo aquí bastante guay gente bastante bastante ahora lo que quiero hacer con esto bueno esto es el sistema de liquid xp que tengo aquí como pueden ver aquí deberíamos de tener más o menos de experiencia miren tenemos 35.000 de experiencia y sigue viniendo más xp ok sigue viniendo más xp me voy a hacer ahorita saben me voy a hacer ahorita un voy a hacer voy a subir de manera bien pero ahí está me voy a hacer ahorita con el de liquid xp me voy a hacer lo que es el que se parece al ámbil se llama este como se llama este se llama xp a ver se llama ya les digo combiner combiner en sí el combiner creo que es no el combiner no es el insulator combiner o insulator mmm el que me sirve como ámbil el combiner será es que el combiner es combinar no y el insulator creo que no el combiner el combiner bueno vamos a llegar xp vamos a agarrar este de acá saben no no tengo otro no no tengo lo que voy a hacer es que me voy a hacer una crafting table saben les voy a mostrar afuera también lo que tengo ya afuera tengo me hice unos barrels ah ay dios me hago un dios por dios gente a ver miremos lo que vamos a ocupar para llevarlo y hacerlo allá directamente no necesito yo es un combiner creo yo que este es tres de este un ok acá tenemos lo que es piedra piedra cocinada tenemos a ver que más necesitamos eh piedra tenemos piedra cocinada eh ámbil iron no nos esta faltando iron gente mucho iron son dos ámbil que necesitamos ya uno dos tres cuatro uff no me salen ni cuatro ya vieron ya vieron que estamos ocupando muchísimo iron gente necesito iron gente uff aquí creo que tengo para uno no ah por dios como se hace un otra vez me van a decir claro que que eres bien medio noobs ah para arriba al revés gente al revés ya pues nadie nadie esta diciendo nada nadie aquí no pasa nada aquí no pasa nada gente aquí está ya ahí está nadie está peleando nadie está peleando aquí son ustedes los que están peleando uno salen los tres completos si hacemos esto por acá y tenemos ya el siguiente muy bien que vamos a ocupar vamos a ocupar un 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 transfer node no pero un liquid transfer node que aquí está tengo uno por aquí vamos a ocupar que uno de no ni uno de xp hay más ahí mismo que se meta ni uno de xp creo ni uno ni uno de ni una pipe bueno me voy para allá quiero ver tenemos todo no necesitamos un diamante creo un diamante entonces el sistema que vamos a ocupar va a ser esto gente me lo voy a crastear aquí 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 se re gente porque muchos se estaban viendo por acá aquí tengo el otro sistema este tiene más gente que me lo debería hacérmelo aquí pero no mejor abajo lo que voy a poner la casting table aquí y vamos a hacer ah ah bueno lo bueno es que me traje para podernos hacer otro otro más de estos vamos a dar uno dos tres muy bien ahora si hacemos clic acá y hacemos clic acá y nos lo da mira es excelente entonces ah nos falta clásico nos falta piedra gente como nos puede hacer falta piedra por dios a ver 7 y 8 9 bien nos falta un horno ahi esta nos lo dará ahora si no no lo da porque no lo da porque normalmente esto no funciona con lo que son los buckets no se porque pasa eso con el con el inventory tweet ok tenemos el combiner ya ha hecho y nos necesitamos el diamante realmente bueno vamos a subir aquí vamos a subir por acá y vamos a cerrar aquí por si acaso y vamos a dejar todo 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 acá en nuestro sistema de Zorin Super Megapod Super Megapod bien esto y esto por aquí también que se vaya excelente tenemos comida y voy a guardarme esto aquí ahora vamos a comer y nos vamos a llevar esto por lo menos para terminar este ¿no? el Capacitator y este necesita un este por lo menos para hacer eso que vamos a necesitarlo el Capacitator este y creo que el este quiero ver quiero quiero ver ok nos paramos por aquí vamos a hacer esto aquí gente miren como se están desperdiciando las Enderpearls las Enderpearls tenemos aquí y lo que vamos a hacer acá es poner un Liquid aquí ok y aquí vamos a poner lo que es el Combiner esto lo voy a hacer diferente no lo voy a dejar así y aquí en el Combiner es correcto es correcto nosotros podemos meter el doble ponemos este aquí y este aquí y esto debería de hacerlo ¿no? no funciona como a ver esto debería bajar ¿no? necesitamos 20 de XP ¿no lo tenemos los 20 de XP? ¿no lo tenemos los 20 de XP? ¿será que no lo tenemos los 20 de XP? o no nos funciona esto como Ambil ¿no? porque este man es Insulator no este no este no yo sé que es este lo que hace es combinar este con este para que nos dé el resultado lo que hace es combinar estos dos debería darlo ahí gente porque en teoría esto es como que fuera un Ambil el Combiner es como que fuera un Ambil ¿no? como que fuera un Ambil vamos a hacerlo no debería de hacerlo no debería de hacérmelo no debería de hacérmelo realmente no debería de hacérmelo porque miren es un Ambil realmente es un Ambil realmente es un Ambil quiero probar algo yo tengo allá unos voy a subir aquí a lo pro a lo mejor con máquinas no funciona porque yo aquí tengo unos libros que creo que tengo otros por acá que... a ver... a ver... a ver... aquí... aquí... creo que tengo un libro encantado por aquí por algún lugar que no quiero sacar los que tengo allá ok este que tiene Hashtag no pero no sé a qué se le pone bueno voy a agarrar uno de los que tenemos acá aquí tengo unas librerías que ya he estado trabajando Eficiencia 1 se la vamos a poner a la hacha esta vamos a ver... hacia abajo ok... vamos... vamos... bien... entonces... en teoría esto debería funcionar no... se la pongo a la hacha esto aquí y esto por acá y ahí está correcto... muy bien parece que el combiner no funciona con máquina gente no funciona con máquina porque esto es como que fuera un Ambil simplemente combina las cosas lo que hace absorber la experiencia que está aquí la experiencia de acá la absorbe y la mete aquí simplemente o sea... en vez de chupártela a ti como hace el Ambil se la quita de esto y ya está a ver... muy bien hacia arriba muy bien bueno... como va esto por acá saben de que esto me está produciendo mucha Ender pero mira y mucha comida también bueno... bueno bueno gente parece que necesitamos para poderlo hacer vamos a necesitar entonces hacerlo manualmente gente porque no funciona con máquina lo que es el combiner que me gustaría probar este el insulator no recuerdo para qué es qué les parece si lo probamos lo probamos vamos a probarlo necesitamos un... ah pero estamos quedando sin Iron gente miren... miren gente vean gente vean que no es mentira miren un stack ya me queda de Iron es que gasté mucho Iron haciéndome ese montón de... de... de generadores de generadores me gasté muchísimo muchísimo gente muchísimo yo la pete ahí mucho mucho tenemos los tres este hacemos esto por aquí y hacemos esto aquí muy bien ya tenemos esto vamos a sacar aquí creo que solo uno se ocupa de este este no lo conozco gente dos dos y... qué más eh... piedra y ahora sí uno de... uno de esto y piedra cocinada que hay aquí no sí aquí y la otra piedra cocinada a dónde está viniendo yo creo que la piedra... ah aquí está viniendo dar clásico sí vamos a sacarla y esta piedra cocinada viene aquí muy bien creo que aquí ya aquí debería de darle vieron que sí funciona el combiner sí funciona pero no con máquinas parece no con cosas así de tecnología no uno dos bien ahora sí damos clic acá damos clic acá ponemos esto por aquí esto por hacia acá esto por aquí esto aquí 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 y tenemos nuestro insolator el insolator no sé para qué funciona lo voy a poner aquí 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 oh... oh... ok este... ah ya sé lo que hace este este creo que es al revés este lo que hace es sacarte eh... el encantamiento creo yo a ver... pero no sé ya recuerdo para qué es este el encantamiento digamos de este tiene mira un breaking 1 y protección 1 le voy a agarrar un libro de los libros que tengo porque no tenía libro yo eh... aquí no no... aquí aquí hay libros sí aquí hay libros vamos a sacar un libro pero no sé si se ocupa xp esto no esto aquí si... si... que? mmm... ocupa xp parece esto vamos a ver si ocupa xp vamos a bajar aquí y vamos a ponerlo aquí ocupará xp no lo sé vamos a ver no me lo da interesante diría el insolator no funciona así si o no gente entiendo yo que funciona así pero bueno lo veremos en el siguiente episodio bueno en teoría esa es la cosa gente vamos a ver bueno voy a tener que hacer pruebas fuera de cámara para ver que estoy haciendo mal ahí no porque algo estoy haciendo mal y no sé vamos a tirarlo acá gente para que me mato aquí 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 y este más lo voy a poner por mi ente aquí no vamos a quitarlo de aquí a ver dámelo vamos a meter aquí en nuestro bolsito de cosillas bien ahora voy a poner a cargar esto y vamos a mostrarle lo último bueno lo que es la granja que tengo afuera y este y lo que es esto de acá para que funciona esto y algo que no les mostré anteriormente la granja está demasiado OP me traje cable ya se acuerdan de que estaba haciendo energía se acuerdan de que está ufff esto miren esto pasa por por no dejarle hachas axe vamos a ver axe axe dure debilidad tiene más durabilidad esto que y esto 250 y esto como se hace el bronce no el bronce no el bronce no ok esto se hace ok esto se hace con que con lids lo puedo hacer con la pilasuli con sulfuro con silver copper dust interesantísimo gente vean lo que va a pasar aquí saben cuánto copper tenemos saben cuánto copper tenemos gente aquí tenemos tenemos para tirar para arriba ahora este lo tengo como bueno aquí este lo tengo como horno normal ahorita gente este lo tengo como horno normal aquí lo puedo poner como ya saben pero vamos a ver como copper como horno normal oh 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 ok 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 con la gay no entonces necesitamos no necesitamos agarrar esto y esto y creo que combinarlo si simplemente hacer esto si esto se combina aquí haciendo esto así si haciendo clic acá y tenemos ya aquí ahora si este creo que está así y así el dust lo vamos a dejar aquí pero vieron vieron lo que decía acá miren me llama la atención mucho que diga acá que si yo meto en el allow smelter incluso dust ya lo ven cobaltas incluso sulfuro también incluso no lo mete si ven está como buggeado eso algo no? miren una de las cosas que me gusta de este allow smelter gente es que nosotros le podemos decir acá miren yo le dije acá de que meta por arriba y saque ahí mismo en el chest miren lo mete por arriba todo y los cocinan los de tres de tres en tres miren es súper súper saben que voy a hacer voy a hacerme todo esto sí saben vamos a hacerlo aquí así que nos salga todo lo que tenga que salir porque me voy a hacer toda la hacha me la voy a hacer me voy a hacer mucha hacha de de esto vamos a sacar palico de acá aquí va hacemos clic acá y hacemos clic acá y tenemos catorce hachas vámonos vámonos papá vámonos papá vámonos que sucede gente que nos hemos quedado sin hacha y mi hacha no no mi hacha ni aquí por dios esto se quedó sin hacha entonces sucede sucede el niño ah espérense gente que yo que lo estoy petando también esto lo pudiera venirme por acá que tanto mate aquí no aquí metemos esto por acá brrr y mira lo que pasa miren adiós papá vieron eso vieron que pasó ahí esto tiene que estar lleno de hacha gente pues si no 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 aquí mete esto papá y mete esto aquí ahí miren 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 gente qué pasó aquí no lo sé uff papá por dios santo poder saben que voy a desactivar ya esto vamos a ponerla acá ya no ahorita ya no que no trabaje ya porque es demasiado creo que es demasiado es demasiado es demasiado es demasiada madera la que tengo es demasiadísima madera gente lo que hay vamos a hacer un árbol a esto es que miren cuánta madera por dios miren cuánta madera miren cuánto tenemos de 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 manzana y sapling y y pfff tenemos para tirar para arriba bueno ahora sí ya lo último ya para terminar el episodio que hagamos más de 30 minutos hablando pura nada es que sucede gente que los travel no le mostré de que si yo me paro en los travel ok yo puedo verlos los otros travel que tengo ya los que tengo cerca ok de mi alcance y si yo salto enseñando uno miren me teletransporta hacia el que estoy viendo voy a saludar a este y me teletransporta al que está allá y salto y no necesito en sí lo que es lo que es el staff of traveling bien ahora me salto acá bien ahora este otro de acá que lo último que me cago a craftean se hace de esta manera haciendo electric steel que ya saben de que esto ya saben cómo se craftean lo hicimos en el episodio anterior y esto que funciona el cuarzo el cuarzo lo meten en el load y meltry te da esto y te da esto y te da esto simplemente haces eso muy bien tranquilo y pico y grimaldín te da uno de estos está fácil de craftear y miren la super mega hiper 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 mega función que tiene esto si yo vengo y me paro encima de un travel de estos el problema va a ser aquí que nadie va a cortar estos árboles ah estos árboles van a crecer ahí a los pros y nadie los va a cortar bueno es que crezcan ok si yo me paro en un travel y apunto al ojo ese y salto miren lo que sucede estoy como que estuviera aquí miren lo puedo decir con el mouse y lo que me gusta de esto es que digamos si yo quiero dejar cosas acá voy a dar clic derecho puedo interactuar yo con todo lo que esté me alcance lo único que como mi casa es muy chiquita pega en las paredes miren te pegan las paredes y todo pero yo puedo interactuar con todo con una casting table bueno quieren ver me voy a contar con esta casting table clic derecho a ver clásico no me da aquí clic derecho ahí está bien y estoy en la casting station ahora voy a hacer lo mismo salto ahora voy a interactuar con mi chest ok esto nos puede servir para meter las cosas de si andas en tu inventario y dice los quiero meter en el chest en el en el suelo entonces lo voy a clic derecho al chest y vean y ahí estoy en el chest y lo voy a tirar todo ahí ok que acomode las cosas en su lugar correcto ven tiramos esto aquí el bronce no está ubicado en ningún lado creo el bronce no está ubicado no me había dicho bronce para nada y como pueden ver aquí estoy en el chest estoy en el chest gente volvemos a dar espacio y luego dar clic derecho al chest vean y ahí está ven está sacando las cosas y las va a meter lógicamente en su lugar correspondiente y se acabó eso es todo ahora también no solamente que estés en el travel anchor sino que también funciona con lo que es el staff puedes estar lejos de casa ok y me dirijo al ojo le doy clic derecho al ojo y estoy como que estuviera en casa y puedo interactuar con lo que tengo si digo bueno es que quería poner a cocinar acá quiero poner a cocinar vamos a poner a cocinar un horno normal y vamos a poner a cocinar lo que es el un poquito de tin miren ahí está y estoy fuera de casa bien fuera de casa bueno me voy a ir a casa y esto se está cocinando creo que este está como alow este también vamos a dejarlo como alow este va a ser como alow y este ok este está haciendo creo que este está haciendo bronce muy bien y la comida pues que estaba cocinando aquí lógicamente ok lógicamente ok voy a sacar esto 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 y esto es oro y esto vamos a sacar todo esto y esto y vamos a meterlo que cocine que cocine todo esto cocine todo eso y nada más todo esto pues vamos a tirarlo en su lugar correspondiente lógicamente y pum y tenemos nuestra chica creo que ando un hacha aquí a ver si ando mi hacha aquí y ando la otra si ando las dos hachas está bien muy bien excelente gente bueno este ha sido el episodio de hoy gente espero que les gustó y van aprendiendo un poquito más entonces estoy avanzando super mega pro en lo que es geocraft en el siguiente episodio posiblemente ya tenga hecha lo que es la ender quarry y la tengo ubicada en un lugar super mega p para necesitamos iron gente necesitamos mucho iron así que no olviden dejar un like y un comentario y seguirme en las redes sociales que es en twitter y en facebook que están abajo en la descripción gente no olviden de seguirme en twitter que es muy importante gente así de que cuando ustedes me dan un like gente eso me indica de que la serie les está gustando y todo y hay donde el apoyo que recibo este gente ok así que nos vemos en el siguiente episodio gente bye bye a todos Música 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 Música